...el ingreso mínimo vital, sean especialistas, sino los que lo piden, también tienen que ser especialistas, que ese es el gran problema. No, 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 ahí discrepo. Si puedes ir a un autobús, ¿verdad? No, porque puedes ir a una oficina y que te lo tramiten, que es lo que debería ser, como cuando vas a hacer el paro... Porque si no, la ley, además, se eximiría su cumplimiento. No hay forma fácil de lograrlo, no hay forma fácil de tramitarlo y tampoco hay forma fácil de darlo, o sea que es un éxito para escudo social. Es verdad que hay una falta de personal generalizado, que se entiende mal, porque luego la derecha siempre habla de que somos el país que más contrataciones públicas tiene, todo el mundo depende del Estado, me va a contratar, se maquilla las cifras del paro y luego resulta que vamos a la Comuna de Madrid y la inversión de médicos por habitante es la menor. El 0,10 del Ayuntamiento de Madrid no tiene personal para atender, otro problema. Es verdad que en la subida social falta gente. Bueno, vamos a ver, lo del 0,10 del Ayuntamiento, 5.000 llamadas más que el año pasado. Lo que te he estado escuchando en pausa de tranquilidad. Si Alberto y yo no nos interrumpimos, no somos Alberto y yo. Es verdad. Bueno, no te interrumpo yo a ti, lo otro lo estás consiguiendo. Bueno, no se interrumpan cuando se están interrumpiendo. Es verdad que falta gente, es verdad que a pesar de todas esas contrataciones sigue habiendo un montón de acceso al que no se está llegando y no se están resolviendo problemas. Primero, porque hay más gente que demanda del Estado. Fíjate, a cabo, como no puede ser de otra manera, la necesidad del Estado. Es que nunca, nunca como antes, o bueno, estamos en uno de los grandes picos en los que la gente llama al Estado y le dice, ayuda, no vivo de, pero échame una mano, porque es el momento oportuno. Para eso he estado tributando, para eso he estado pagando impuestos, para eso soy un ciudadano. Bueno, aparte de ejercer mis derechos y mis deberes, ahora necesito ayuda. Normal que haya cierto, digamos, sobredimensionamiento de peticiones. Hace falta contratar. Y luego hay una parte que hemos hecho durante mucho tiempo muy mal, que es confiar en lo telemático, que por una parte resuelve un gran problema, lo que pasa es que, claro, se genera una mayor facilidad de petición de cosas. Entonces, ¿qué se dice, por ejemplo, de la seguridad social? Que tienen muchos empleados dedicados a resolver, digamos, la petición telemática, pero luego nadie a resolver la gestión de esa petición telemática. Por lo tanto, hemos, digamos, puesto mal el foco. Así que, bienvenido sea, y supongo que ahora ya la derecha le parecerá bien, porque será para golpear al gobierno, contratación pública, nuevas formas, digamos, de contratos y más demanda de personal. O sea, bienvenido sea esa petición y no se les dirá que viven del Estado ni que son subvencionados. Por cierto, una última cosa, aunque parezca mentira, las agencias de empleo no son la perfección, pero funcionan. Digo, porque esto es como el CIS. Yo conozco gente que ha encontrado uno, dos y hasta tres trabajos. Es decir, igual ha tenido suerte. Es verdad que la mayor parte de las ofertas, ocho de cada diez ofertas, están muy por debajo de la cualificación. Sí, pero uno, llegan ofertas, ojalá hubiera más, y dos, se encuentra trabajo. ¿Qué puede mejorar? No lo niego, pero tampoco digamos que es una mierda absoluta.